¿Parece, profesora Abú, si escuchamos, mejor dicho, Jerez, si escuchamos un poco a la profesora Abú? Claro, y felicidades, María Lourdes, Bú. Sí. Encantada de conocerla. Bienvenida, profesora María Lourdes. Sabemos que está lloviendo en este momento allá por Olancho. Quiero agradecerle por aceptar esta invitación y nos sumamos a esa muestra, más que todo, de felicitaciones de gratitud por poner en alto el nombre de Honduras y por representar a una gran cantidad de maestros, de docentes que hacen lo que hace usted de repente o hasta más, ese esfuerzo por llevar el saber a los menores. ¿De qué está hablando Eunice? Que sea usted quien nos diga, por favor, cuéntenos por qué recibió usted un reconocimiento a nivel internacional. ¿Por qué la galardonaron? Cuéntenos, en medio de la pandemia, ¿cuáles fueron esos esfuerzos que usted ha hecho? Bienvenida. Muchas gracias por el espacio y primero no sé si me escuchan bien. Le escuchamos perfectamente. Bueno, muchas gracias, como les digo, por el espacio y un placer saludarles y al mismo tiempo felicitar a todos los compañeros docentes, ¿verdad? Incluyendo a la profesora Eunice. Pues es un placer estar aquí con ustedes y poder compartir un poco, ¿verdad? De esa experiencia, pues, que nosotros hemos tenido ahorita en tiempo de pandemia. Pues nos ponemos a hablar del trayecto, ¿verdad? Que yo pasaba, bueno, paso todavía, para ir desde mi casa hasta el centro educativo. El año pasado, ¿verdad?, cuando inició esto de la pandemia, el COVID, pues, primero pensábamos que iba a ser unos tres días y ya, pues, de allá nuevamente a las aulas. Pues, vimos que no fue así, ¿verdad?, que hubo un confinamiento. Entonces, debido a eso, decidimos tomar la decisión de seguir yendo de manera presencial. ¿Por qué situación? Porque en mi comunidad no hay señal, no hay televisión, no hay radio, internet, ni nada que me parezca. Entonces, a mí se me hacía, o sea, de que me iba a ir presencial, tenía que ir presencial. Estaba a mis seis meses de embarazo. Yo recorría desde mi hogar hacia la escuela, estaba una hora en moto. Y ahí donde dejaba la moto, tenía que caminar 20 minutos. Cuando llegaba a la orilla del río, venía y me cruzaba canoa. A veces me estaban esperando padres de familia, a veces mismos alumnos. A veces teníamos que cruzarnos, a veces mi esposo me, gracias a Dios, ¿verdad?, que mi esposo ha sido un apoyo para mí. Pues, él es el que me acompañaba. Entonces, a veces nos tocaba cruzarnos, pues, él, como les digo, él con la canoa, llevándola arrastrada, empujada. Y todo esto tenía seis meses de embarazo y con mi bebé de año y medio. Entonces, tanto Ferema como otras instituciones educativas, ¿verdad?, incluso fui entrevistada por CNN, los cuales recorrieron, hicieron ese recorrido desde mi hogar hacia la escuela. Entonces, estamos hablando de un recorrido aproximado de dos horas. Y en ese entonces, en compañía de mi bebé, ¿verdad?, de año y medio y seis meses de embarazo para poder llegar hacia los niños. Estamos reviviendo a través de las imágenes de TSI y, en efecto, admirable, porque seis meses de embarazo con un bebé de un año y medio. Me imagino que ya, ¿cuántos meses tiene ya su bebé? ¿Ya nació? Su bebé, ese bebé aventurero, digámoslo. Sí, un varoncito y tiene ocho meses, gracias a Dios, sanito, gordito, hermoso. Qué bueno, me alegro muchísimo. Y gracias por refrescarnos y recordarnos. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que decirlo, es nuestro compromiso también como medios de comunicación. Y me gustaría que usted hiciera un mensaje, llevar ese mensaje. Hay mucho docente aragán, así lo vamos a decir, que ha puesto como excusa la pandemia. Hay gente que no tiene ni enfermedad de base y que dijeron, primero, aunque sea una vacuna, ahora otros tienen dos vacunas. Y no quieren, no quieren arrancar. Pareciera que es una excusa de la pandemia y que dicen que posiblemente a inicio de 2018 no se pueda. ¿Realmente no se puede, bajo las condiciones de COVID-19, impartir clases presenciales? ¿Qué mensaje le mandaría a usted a esos docentes? Yo diría que sí. Sí se puede. Sí se puede. Tenemos que hacernos un autoexamen, ¿verdad? Y ver si realmente estamos dando el 100% de nosotros. Es cierto que vamos a cometer errores, no somos perfectos, ¿verdad? Pero dentro de lo que cabe, sí podemos luchar, podemos dar un granito. Claro que sí se puede. ¿Qué pasó con la canoa? ¿Qué pasó con la canoa? ¿La sigue utilizando o cómo está haciendo? Pues la canoa se la llevaron los dos huracanes que hubo, no quedó ni la ceña. Pues ahora nos toca pasarnos caminando. A veces el río está crecido, a veces, bueno, la corriente está fuerte, pero ahí estamos haciendo la lucha. O sea, incluso hay un recorrido súper más largo, ¿verdad? Donde no necesitamos cruzar el río. El asunto es que es mucho más largo. Entonces, por esa situación es que nosotros a veces cruzamos el río, a veces sí hacemos el trayecto largo. Uno de los principales recursos de Lourdes, lamentablemente, se lo llevó la tormenta Zeta Iota, que es lamentable, pero ella aún así sigue dando clases. Miren, esto es un gran ejemplo. Y ella, profesora Jerez, ella es una maestra bastante joven, creo que 30, 31 años, le calculo yo, ¿verdad? Sí, 32 años, mire, está joven. Profesora Jerez, en estos tiempos todavía podemos encontrar excelentes docentes y muestra de ello, pues es nuestra invitada aquí, Lourdes Buh, que tiene que decirle al respecto.